La verdad que es excelente, el plan es muy motivador para la gente, ¿no es cierto? Porque viene, pregunta y también aprovecha. La verdad que estamos, como es muy contento, por el plan que lanzó el gobierno y el apoyo que nos da también el Banco de Formosa. ¿Usted conoce a su clientela, conoce más o menos sus gustos? ¿Cómo vio el nivel, el volumen de los changuitos? Y bueno, lo que más concurre, ¿no es cierto?, son los de aquí, el barrio, pero también estamos viendo personas, ¿no es cierto?, de otros lugares. Y bueno, hasta el momento, ¿no es cierto?, nos están apoyando fantástico y bueno, esperamos más gente, ¿no es cierto?, más tarde. ¿Es importante para el comerciante también la posibilidad de mover la mercadería? Sí, la verdad que sí, por eso digo que este plan fue excelente, ¿no es cierto?, para nosotros que somos nuevos como empresa, ¿no es cierto?, así que estamos contentos de lo que hizo el gobierno. Está muy bueno porque te da facilidad para comprar al que tiene tarjeta. Se tiene que acostumbrar la gente a la tarjeta de débito también, porque por ahí la gente de más edad es de tener el dinero en la mano. Exactamente, sí. Así es, hay que aprovechar. Sí, desde que salió el programa estoy informada y la verdad que es un beneficio bastante importante para todos los formoseños ya que estamos sufriendo la inflación y creo que es un programa que nos va a beneficiar a todos y como siempre el gobernador poniéndole al pecho a todos los problemas que contamos a nivel nacional. ¿La ama de casa tiene que aprovechar todas estas posibilidades de poder aumentar la economía familiar? Sí, claro, es una posibilidad bastante importante esperar el 10 y hacer todas las compras en alimento. Yo, por ejemplo, que tengo bebé, comprar leche, galletitas, todo lo que incluye el programa para ahorrar bastante. ¡Gracias!